Hola, soy Vicente Bertomo González, cardiólogo del Hospital de San Juan de Alicante y voy a hablaros en representación de la Sociedad Valenciana de Cardiología de los estrasístoles como una de las consultas más frecuentes en la clínica, tanto en las consultas de atención primaria como en las consultas de cardiología. Decir que los estrasístoles presentan síntomas muy característicos y también que son benignos en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuáles son estos síntomas tan característicos de los estrasístoles? Pues en general los pacientes lo que más refieren son palpitaciones y la definen de una forma bastante concreta, en general suelen notar una pausa y luego un golpe más fuerte, el paciente habitualmente nota más el latido postestrasistólico que el propio estrasístole y luego pues los latidos los notan o bien en el pecho o en ocasiones en el cuello, especialmente por la noche que es cuando baja la frecuencia sinusal y tenemos muchas veces más oportunidades de tener estrasístoles y también menos estímulos externos y el paciente es más sensible a las alteraciones del ritmo cardíaco. De forma muy infrecuentemente el paciente puede cursar con insuficiencia cardíaca o con arritmias sostenidas y por eso vamos a hacer como en casi todas las patologías en cardiología una estratificación de riesgo y la estratificación de riesgo la vamos a hacer de la siguiente manera, de bajo riesgo serían los pacientes asintomáticos o poco sintomáticos que únicamente presenten palpitaciones y que tengan los siguientes datos electrocardiográficos. Baja densidad en el electrocardiograma, o sea un electrocardiograma habitual de la consulta de entre 6 y 10 segundos pues debería tener un estrasístole máximo o ninguno que sería lo más habitual. Que estos estrasístoles fueran supraventriculares o estrasístoles ventriculares pero con una morfología similar a bloqueo de rama izquierda y eje inferior y clasificamos como estrasístoles de alto riesgo cuando el paciente presenta otros síntomas no sólo las palpitaciones sino presenta insuficiencia cardíaca o presenta por supuesto si presenta síncope y cuando tenemos datos en el electrocardiograma como alta densidad, el electrocardiograma basal alterado que ya nos sugiera la presencia de cardiopatía, estrasístole ventricular con otras morfologías diferentes al bloqueo de rama izquierda y el eje inferior o por supuesto cuando se agrupan en parejas o tripletes. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de un paciente en el que vemos como el tercer complejo es un estrasístole supraventricular con una morfología perfectamente superponible a la morfología sinusal y con una pausa compensadora. Esto sería un ejemplo de bajo riesgo. Aquí tenemos otro ejemplo de bajo riesgo, en este caso un estrasístole ventricular pero vemos que tiene una morfología similar que simula a un bloqueo completo de rama izquierda con eje inferior con unas derivaciones muy positivas en la caída inferior 2, 3 y AVF. Tenemos aquí por el contrario un ejemplo de un paciente con estrasístole ventricular de alto riesgo, vemos morfologías distintas a la que acabamos de comentar y además agrupados en parejas y por supuesto casos aún más graves cuando después de cada latido se sigue una pequeña salva de taquicardia no sostenida. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de estos pacientes? La primera herramienta como casi siempre en cardiología va a ser el electrocardiograma. Una analítica con iones y hormonas tiroideas nos puede alertar también de que los estrasístoles estén apareciendo de forma secundaria a alguna alteración. Más general el holter de electro de 24 o 48 horas nos va a dar una idea más precisa de cómo es la carga de estrasístole que tiene el paciente a lo largo de todo el día y también de cómo se comporta a lo largo del día, la noche, si hay más o menos con la actividad y con el patrón circadiano. Y por último cuando sospechemos cardiopatía pues como siempre para descartar cardiopatía estructural la primera técnica que vamos a utilizar es un electrocardiograma, es un ecocardiograma. Terminamos con las medidas. Como en la inmensa mayoría de los casos los estrasístoles es una patología benigna vamos a intentar no medicar y tratar informando al paciente, reafirmándole acerca del carácter benigno de los síntomas que está presentando y recomendar una serie de medidas no farmacológicas, reducir el consumo de excitantes como café, té, coca-cola, tabaco, intentar regular los horarios del sueño, el ejercicio físico ligero o moderado que también facilita, que también mejora los síntomas. Cuando esto no es suficiente pasamos a la estrategia de fármacos y empezamos los fármacos con beta bloqueantes. Si aún así el paciente sigue sintomático cambiamos los beta bloqueantes por antiarrítmicos como primera lección flecaínida o asociamos beta bloqueantes más flecaínida y si todo esto no es suficiente en casos muy sintomáticos y muy seleccionados podemos proceder a la ablación con radiofrecuencia. Muchas gracias.